¡Suscríbete al canal! En mediados de los 60, las películas musicales que protagonizaron causaban furor tanto en México como en otros países. En la década de los 70, Milly se casó y se retiró de los escenarios. Pilly, en cambio, siguió dedicándose a ese mismo oficio. Los cines se llenaban para ver en acción a Pilly y Milly, viviendo todo tipo de historias con las denominadas confusión de identidades. Hoy Pilly y Milly, dos auténticas gotas de agua, constituyen el dulce recuerdo de un ayer que nunca volverá. La recordamos por películas como Dos Gotas de Agua, Dos Chicas Docas Locas, Whisky Vodka, Escándalo en la Familia, Un Novio para Dos Hermanas, Dos Pistolas Gemelas, Vestidas y Alborotadas, Agáchate que Disparan. Pero la última historia donde las veríamos como protagonistas serían La Guerra de las Monjas. En 1970, Milly se casó con un empresario de espectáculos mexicano. Pero lo que fue Pilly quiso continuar con su carrera, aunque algunos aseguran no le fue nada fácil. Estuvo en obras de teatro como con Alejandro Jodorowsky en el juego que todos jugamos a finales de los 80's. Y cuando un reportero le preguntó si nunca había superado la ruptura, ella contestó en absoluto. No siento nostalgia de aquella época, todo me queda muy lejano, tengo todas las películas que hicimos porque me las ha regalado, pero yo no las veo jamás. No las veo, a mí no me gustan, eran horribles, me siento muy despegada de mi pasado, fue lo que dijo. Ahí está, que fue de Pilly y Milly. ¿Tú las recuerdas?